...que tendremos con los fuegos de artificio. Con ustedes, uno de los temas que más ha emocionado este plantel y que lo ha representado una vez terminado cada partido. Jijiji, Javier Jarebeck. El hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo se ha distinguido. Una noche de cristal que se hace al licor. ¡No lo soñé! ¡No lo soñé! ¡Se enteré, soy lindo a tu suerte! ¡No lo soñé! ¡Y se ofreció mejor que nunca! ¡No mires, por favor! ¡Y no prendas la luz! ¡La imagen te desfiguró! Este film da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva de Pelillo. Para tipos que no duermen por la noche. ¡No lo soñé! ¡No lo soñé! Los ojos ciegos, bien abiertos. Los ojos ciegos, bien abiertos. ¡Aboquillos! ¡Aboquillos! Los ojos ciegos, bien abiertos. Y abiertos. ¡Aboquillos! ¡Aboquillos! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo Después me regalabas y me lamías en cada herida, en cada llaga Antes cadenas llevabas y en un mercado sobre los bueyes vos me compras ¡Qué placer verte otra vez! Nos decimos sin hablar Hoy todo vuelve a empezar Y será lo que ya fue ¡Qué placer verte otra vez! Nos decimos sin hablar Hoy todo vuelve a empezar Y será lo que ya fue Y será lo que ya fue Después me regalabas ¡Qué placer verte otra vez! ¡Qué placer verte otra vez! Nos decimos sin hablar Hoy todo vuelve a empezar Hoy todo vuelve a empezar Y será lo que ya fue Nuestro amor renacerá Nuestro amor renacerá Con idéntica pasión Almas sin transmutación Hoy todo vuelve a empezar Nuevos cuerpos crecerán Oh, 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 oh Impresionante Javier Jarabek, impresionante todos ustedes los presentes Impresionante este plantel que ha dejado a Tempa Regan Primera Lo dejamos con Sammy en el cierre de la noche, despedimos a los jugadores Nos reencontramos en la primera fecha, tal vez con Boca, con River, con Vélez, quién sabe Dedicado al queridísimo Charlie Piesco, que desde el cielo nos está mirando Este ascenso a Primera, él amaba a Tempa Regan, como todos ustedes Gracias por todo, que tengan muy buenas noches Nos vemos en la Sammy, hasta pronto Vamos todos, ¿eh? ¡Vamos, Sammy! Vamos a las palmas, che, vamos que nos vemos con los jugadores Con el tiempo ya volvimos a Primera Mil rayitas, eso ya lo vas a ver Tomaremos la Boca y el gallinero No te haremos lo que era Tempa Regan Silencio, yo te sigo a todas partes Y esos puntos de los andes, la vuelta no ganas Sabés que a la cancha voy contento Siempre me tanto y aliento, que me dejo sentir más Celeste, yo me pongo Desde la cuna, hasta el cajón A todos lados, descontrolado Casonero, yo te sigo a todas partes Casonero, yo te aliento hasta el final Esta banda basta siempre, ya no pierdas Esta banda siempre te va a acompañar Con el tiempo volveremos a Primera Cucha, dale, que los escuches atrás, dale Para todos esos, vamos que no Eso no viene la Primera, loco Esta es diligencia, no viene la Primera Dale, hasta el último cante Vamos, vamos, vamos Segué Yo te sigo a todas partes Y esos puntos de los andes Más fuerte, dale Sabés que a la cancha voy contento Siempre me tanto y aliento Que me dejo sentir más Celeste, yo voy con vos Desde la cuna, hasta el cajón A todos lados, descontrolado Casonero, yo te sigo a todas partes Casonero, yo te aliento hasta el final Esta banda basta siempre, ya no pierdas Esta banda siempre te va a acompañar Si hay otra vuelta más depende de ustedes A ver Chita, eso ya lo vas a ver Comparemos la boca y el gallinero Comparemos lo que ven a defender Se ve Yo te sigo a todas partes Y esos puntos de los andes La vuelta no ganas más Ya ves Cada cancha voy contento Siempre me trató calentos Reverendo de ti Se ve Yo vuelvo yo Desde la cura A Naita, con Adonado Pues controlado Nacionero Yo te sigo a todas partes Y esos puntos de los andes Yo te aliento hasta el final Esta banda va a estar siempre a lo que va Esta banda siempre te va a acompañar ¡Felicidades! 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 De que nadie tan celeste, para que carajo vino, no tengo un marco hijo igual. De visitante y de local, jugando porro y tomando vino. De que nadie tan celeste, para que carajo vino, no tengo un marco hijo igual. Yo soy BCN y lo sigo siempre a todos lados, de la cabeza donde llueve te voy a dar. Si no pides que murieron del deseo, solo te pido que por eso tenés que ganar. ¡No se chucha, vamos a ver! A vos te sigo, que vos vas a ver, yo a vos te sigo, que vos vas a amar. Dale a la vida por esta camiseta, de una vuelta a más. Yo soy BCN y lo sigo siempre a todos lados, de la cabeza donde llueve te voy a dar. Y si no pides que murieron del deseo, solo te pido que por eso tenés que ganar. ¡Vale, vale, vale, que estamos primeras, che! Yo a vos te sigo, que vos vas a ver, yo a vos te sigo, que vos vas a amar. Dale a la vida por esta camiseta, de una vuelta a más. Yo soy BCN y lo sigo siempre a todos lados, de la cabeza donde llueve te voy a dar. Yo soy BCN y lo sigo siempre a todos lados, de la cabeza donde llueve te voy a dar. Yo soy BCN y lo sigo siempre a todos lados, de la cabeza donde llueve te voy a dar. Yo soy BCN y lo sigo siempre a todos lados, de la cabeza donde llueve te voy a dar. Lo de los malos lo pueden entender Y la gente ya te lo demostró Que la mala se levanta con vos Para Quirme, los Andes y Morón Son amargos las putas que los parió